El huetripanto significa la distancia máxima que puede alcanzar el sol respecto de la tierra. A partir del huetripanto, el sol comienza a regresar. Representa el inicio de un nuevo ciclo, el renacer de la vida. Las plantas florecen y florecen igual que el sol. Las plantas florecen y florecen igual que el sol. Las plantas florecen y florecen como miso en los ojos. Las plantas florecen y florecen igual que el sol. Dan frutos y dan frutos las plantas igual que en mis sueños. Las plantas florecen y florecen igual que el sol. Las plantas florecen y florecen igual que el sol. Las plantas florecen y florecen igual que el sol. Las plantas florecen y florecen igual que el sol. y nos florecen como mi sonrisa. Funkei a nunca, funkei, funkei, funkei a nunca, a bonito embarraque. Funkei a nunca, funkei, funkei. N intocamareca Funkei a nunca, finco, finco, tenco, tenco, tenco!